¡Suscríbete al canal! 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 Fin del juego Fin del juego Fin del juego Fin del juego Perdiste el primer lugar Empatado en primer lugar Venganza Vas en primer lugar Fin del juego 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 ¡Gracias! 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 ¡Primer golpe! ¡Vas en primer lugar! ¡Gracias! ¡Gracias! La racha asesina ¡Gracias! ¡Gracias! Renesí asesino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fin del juego 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 ¡Suscríbete al canal! Asesino ¡Venganza! 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 Venganza. Venganza. Racha asesina. Fin del juego. Racha asesina. 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 Empatado en primer lugar Perdiste el primer lugar Empatado en primer lugar Vas en primer lugar Vas en primer lugar Empatado en primer lugar Perdiste el primer lugar Empatado en primer lugar Vas en primer lugar Vas en primer lugar Vas en primer lugar Vas en primer lugar Perdiste el primer lugar Quedan cinco minutos Empatado en primer lugar Empatado en primer lugar Empatado en primer lugar Vas en primer lugar Empeñatado en primer lugar Un del fuego. 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 Un del fuego.